Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Estas semanas pasadas he hecho yo los videotutoriales y ahora os toca a vosotros ¿Qué? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo que tenéis que hacer es grabaros vosotros mismos en vídeo haciendo algo que os guste hacer pues una receta de cocina o alguna manualidad o simplemente arreglando vuestras plantas Bien, a ver qué me mandáis Lo primero para hacer las crepes necesitamos los ingredientes Sí, estos huevos, harina, mantequilla, sal, azúcar y leche De azúcar necesitamos un poquito, cada uno al gusto De huevos, dos De sal, una pizquita De leche, un poquito 250 mililitros De harina, 125 gramos Y de mantequilla, 50 gramos ¿Vale? Entonces lo primero que hacemos es romper Ya ¡Uepa! ¡Qué bien! Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Remenearlo todo, venga Suavito, suavito Vamos a chacar un poquito el huevo primero Y removemos con mucha calma Venga Añadimos Larina Larina Poquito a poco, venga Vamos, mamá Dale vueltas Uy, mamá, está muy duro Venga, le echo la leche para que se ponga más blandito ¿Vale? Vale Un poquito Venga, remenea Ay, ya está un poco mejor Ay, qué asco Pues luego bien que te las vas a comer Pizquita de sal Un poquito, ¿eh? Así Un poquito de sal Removemos hasta que ya esté Todo bien más clarito, ¿eh? Venga, un poquito de azúcar Un poquitito Que no se caiga Que se pase Que se pase Que se pase Que se pase ¡Uuuh! ¡Un poquito! ¡Está alzado! ¡Qué ricas van a ser! Y ahora le añadimos la mantequilla Que la vamos a meter un poquito primero en el micro para que se deshaga un poco Sí Vamos a ponerla un poco Y ahora vamos a seguir Venga Ya se ha derretido Un poquito derretida La ponemos despacito Así Y le vamos dando vueltas y vueltas Sin parar Vale, tenemos puesta la mantequilla Entendemos el fuego Vamos un poquito Pírate Venga, hecha Ahí Perfecta Pero esta vez Sí Hecho Pues yo la vuelta Vale La despegamos Venga, dale tú la vuelta ahora A ver Ya veréis a la chica María Opa, casi Toma Y así es como quedan las crepes Ahora las podéis rellenar con lo que queráis Tanto dulce como salado Y ya podéis disfrutar de vuestro desayuno al solecito Adiós Gracias por ver el video.